¡Vamos! 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 Vienes aquí sin saber sin seguir picoteando en esa especie de carroña que llamamos ¡Do! ¡Re! ¡Mi! ¡Fa! ¡Sol! ¡La! ¡Ya! ¡Do! ¡Re! ¡Mi! ¡Fa! ¡Sol! ¡La! ¡Ya! ¡E! ¡Fa! ¡Sol! ¡Ya! ¡Me laestas! ¡No! ¡E! ¡Enero, enero! ¡No! ¡Conocia, no! ¡Nero, enero! ¡Nero! ¡Nero, enero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!